El proyecto se aborda hacia alumnos del colegio secundario, donde intentamos transmitir conocimientos sobre patógenos causantes de enfermedades transmisibles y las maneras de prevenirlo. A lo largo de este tiempo hemos visto que mucha gente, sobre todo adolescentes, son reticentes a la vacunación. Entonces, ya viniendo trabajando hace muchos años en este tema de prevención de enfermedades, distintos tipos de enfermedades y en el contexto de pandemia, consideramos que es muy importante tratar de trabajar en estos temas, de comunicar sobre enfermedades. Hemos visto que los adolescentes desconocen muchos tipos de enfermedades y sobre todo cómo prevenir ese tipo de enfermedades. Y también tienen muchas dudas y muchos conceptos equivocados sobre la vacunación. Entonces, el proyecto se aborda sobre esta temática, tratar enfermedades transmisibles y su prevención. Y lo que queremos fundamentalmente es despertar vocaciones científicas en los colegios secundarios, entre los adolescentes y continuar un poco la alfabetización científica que hemos iniciado ya hace varios años.